Estas elecciones quieres mostrar con tu voto tu apoyo a la ecología, pero varias papeletas electorales dicen representar a partidos verdes. ¿Todas valen lo mismo? Lo cierto es que no. Al margen de partidos testimoniales, en Castellón, Valencia y Alicante, sí se presenta una formación verde, con presencia parlamentaria y municipal, y la única avalada e integrada en el partido verde europeo. Es Berth Secuo y se presenta integrada en Compromís. Berth Secuo es uno de los partidos fundadores de Compromís y siempre hemos sido la voz del ecologismo político en les Corts, en los ayuntamientos y también en las calles, al lado de todos los movimientos que luchan por un mundo mejor. Pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Cambio de modelo energético, hacer que nuestras ciudades tengan una movilidad más sostenible, son proyectos que no podrían llevarse a cabo si centenadas de votos ecologistas se pierden. Ese no es nuestro caso. Desde Compromís hemos sido la voz de la ecología política en les Corts Valencianes y hemos liderado el mensaje verde con cientos de iniciativas relacionadas con el medioambiente, el territorio, el agua, la energía. Propuestas que marcarán sin duda las políticas del nuevo gobierno valenciano. Por eso, si quieres que tu voto verde cuente, vota con valentía, vota Compromís. Si quieres votar verde, vota al Partido Verde Europeo. Vota Compromís.